Bueno mi gente, nuevo buscando talentos Hay ganitas, eh Nuevo buscando talentos, esta vez con Suay Díaz Que nos trae, como habéis visto en el título Un sorteito de 100 dólares O sea, jejeje, se parte todo 100 dólares, 100 eurillos, como lo queráis llamar chavales Pero en este vídeo os voy a enseñar A cómo participar y básicamente El sorteo lo hace en la canción que vamos a ver A continuación, así que de verdad Te recomiendo que te quedes hasta el final del videito Donde explicaremos más o menos todo lo que es Los requisitos, por así decirlo Si se le puede llamar así, porque es que tiene 5 requisitos Es una cosa sencillísima Y nada chavales, gracias por apoyar siempre Buscando talento, si eres nuevo suscríbete Muchísimas gracias también por bancarme a Suay Que está hablando con él un ratito y la verdad se le ve un tío Súper majete, y nada chavales Los likes agradecen como siempre, que compartas este videito Y sobre todo la canción si te mola Yo la verdad te lo agradezco un montonazo y Suay seguro que más Ya sabéis que tenéis el link de la canción Por aquí en la descripción y luego en un comentario fijado Que lo vais a necesitar, sí o sí Para luego participar en el sorteete Y nada chavales, vamos con el temita Que dura nada, un minutito cincuenta Y luego vamos con el sorteo, así que prepararos Bueno, bueno, vamos allá a ver que nos plantea Hoy Suay, yo la verdad es que he visto 15 segunditos, vale, no he visto más He visto que es una auténtica película, eso sí os lo tengo que decir Está en 4K, aquí nos vamos con tonterías Chavales, y además el sorteito creo que son De 5 o 10 personas No sé cuánto es, son 100 euros 100 euros 10 personas, no 50 por persona, no, no, 100 10 personas, o sea, jejeje, prepararos Es una cosa que a mí me ha sorprendido bastante Y la verdad que para apoyar el temita también se agradece muchísimo Así que nada chavales, luego os comento Los requisitos y demás, pero ahora sí que sí Vamos con lo que nos merece la pena chavales Lo que es su canción, vamos a ver que nos ha hecho Vale, lo típico Pero esto, ¿a quién lo he parado yo? Trap, ¿no? O bachata, al principio parece bachata, tío Los Avengers por ahí Por la cara nos pone un poquito de Avengers A ver Ok Eh, su voz se parece a alguien A ver, voy a dejarlo entrar otra vez Su voz se parece a alguien, tío Chavales del género, por favor, comentadme A ver Se parece muchísimo a alguien, no sé quién es ¿Brightiago? Puede ser Fan Fan de Marvel, eh Chavales, cuanto menos Les duele saber que las barras son mías O sea, el temita en producción audiovisual Os tengo que decir, completamente locura En producción musical Si es verdad que hay algunas palabrillas Que se me escapan O que no entona del todo bien Pero cada uno hace la música Como le da la gana Y creo que ahí hay una persona Cortando algo Que por lo que La pinta que tiene son zumitos, eh Atención Os lo prometo que no he visto nada Pero entre cervecilla que hay por ahí Y lo que yo creo que está preparando Un cóctel no es Muchos zumitos, chavales ¿Cuál es vuestro sabor favorito? Coméntalo por comentarios No lo vas a comentar por el aire Venga A ver si me muero ¿Cuántas veces habrá hecho Para que le salga eso, chavales? ¿Cuántas veces habrá hecho el home run, eh? Atención Top Las letras abundan como las hormigas Un saludito aquí para Para estas dos chicas Un saludito, eh Desde Españita Arriba España Hostia, cuántos zumitos, tío Me da un miedo que está Los de la piscina Muy bestia Hostia ¿Habéis visto al Al camarero este que está en Dubai Que tira la sala así En plan De forma rara Pues la acaba de tirar igual, tío ¿Vale? No Con todo el piquete mojado, tío Ya sonó, tío Muy guapo O sea, temito un poquito corto Si hay que decirlo Es un temita rápido Sencillo Si que da para esa story Y esta gran guapa Pero Pero es cortillo, ¿vale? Es cortillo En sí, lo audiovisual Y sobre todo lo musical En lo audiovisual le doy un 10 Porque el temita tiene un videoclip Impresionante Pero sí que en lo musical Hay cositas ahí que digo No me entero de qué está diciendo ¿Sabes? En plan Hay cositas que a lo mejor se me van Pero por el resto Perfecto, tío Es impresionante Muy guapo, tío ¿Con qué ha grabado esto, tío? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué locura, tío! Muy guapo, tío O sea, muy guapo Muy guapo Muy guapo, tío Muy guapo, de verdad Increíble O sea Qué guapo, tío Qué guapo, tío O sea Ni tan mal Ni tan mal Y bueno, chavales Ahora sí que sí Vamos con la parte del sorteo Que yo seguro que tenéis los ojos Ahora mismo súper abiertos Estos, no los del... Tú sabes, padre Vale, los requisitos Los estáis viendo ahora mismo Por montañita Y son cinco requisitos easy, ¿vale? Os lo veáis leyendo uno por uno Que yo creo que es muy sencillo Suscribirse Link de la descripción O el comentario que tengo fijado Te va, te suscribe Le comentas de mi parte Muy importante, chavales Pone comentar Pero comentarle de la... ¿Cómo nos llamamos, chavales? Bueno, vengo de parte de Anthony Bay10 Y va a poner un nombre por ahí Pero vengo de parte de Anthony Bay10 Está bastante guapo, chavales Comentarle ahí Comentarle a fuego, chavales Yo creo que cuanto más comentario Seguramente más posibilidades No sé cómo va esa vaina Pero seguramente que si comentáis Más veces, pues Os dará algún tipo de oportunidad más O algo Pero bueno, chavales Comentarle ahí Que venís de parte de Anthony Bay10 Como te ves, ¿eh? Gracias por seguirme en Twitch Que no estoy en directo Darle un me gustilla al vídeo, chavales Que es una cosa muy, pero que es muy sencilla Hacer un TikTok con el temita Eso ya es un poquillo más complicado Pero vamos, que yo he hecho mi propio TikTok No de este tema He hecho de una cosilla que Seguramente no saca la luz nunca Porque me denunciaría a la policía De mi barrio Seguramente, ¿eh? Madre mía, qué vergüenza Y seguirnos en redes sociales Que es solo una red social Su Instagram Creo que son los 5 pasos más sencillos Para poderte ganar 100 dólares, 100 euros Es que no he visto un sorteo así en mi vida Os lo digo de corazón Si fuese un sorteo de mierda os diría Bueno, participad si queréis No, no, no Es que hay pocas visitas Por así decirlo Que ahora le daremos nosotros nuestro apoyo, chavales Pero hay más oportunidades Cuando hay menos gente Y lo sabéis de más Así que, de verdad Id a participar ahora mismo a fuego Espero que os haya gustado el videíto Espero que os haya gustado la reacción Ya sabéis que si queréis participar Aquí en Buscado Talento Enviadme un correíto Al correo de promoción, chavales Que está apareciendo ahora mismo por pantallita Siempre estoy atento a los correos Tanto al de suscriptores Como al de promociones Y ya sabéis Hablarme por ahí Si queréis hacer algún tipo de promoción Nos vemos en un próximo videíto Espero que os haya gustado Y nada, chavales Hasta la próxima ¡Go!